Precisamente parece ser que se ha aceptado esta mediación por parte de la Unión Europea a los efectos de modificar o nombrar los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y ayer mismo aparecen manifestaciones del PP indicando que está dispuesto a pactar los puestos con el PSOE a cambio de que el PSOE se avenga a reformar el sistema. Sinceramente, ¿alguien cree que el PSOE va a cumplir algo de lo que se compromete a realizar? A mí me da... Yo cuando, sinceramente, cuando escucho manifestaciones de algún representante del PP en estos términos, yo me asusto, digo, Dios, nombrar a quienes con el mismo sistema, cambiémoslo de una vez, aprovechemos... No teníamos que haber ido a la mediación de la Unión Europea, pero ya que el señor Reinders parece ser que se pone a tiro para esta cuestión, oye, ni agua que no sea estrictamente lo que nuestra Constitución establece y que es además lo que la Unión Europea solicita. Pero es que pactar los nombres para dejar la reforma para cuando el PSOE quiera, vamos, es que en lo que sí que tiene razón Puigdemont es en que no hay que dar al PSOE ni a este presidente el más mínimo resquicio para que incumpla, porque si no, te deja tirado. Sí, a ver Raúl, eso es un tema que me parece, un segundo, que es el tema clave, y ya digo, para mí es la batalla final, es esta. Sí, es esta. Entonces, incluso en su momento el PSOE aceptaba los nombres y ya cambiaremos la ley, es decir, la cambiará tu guía. Claro, claro. Parecía ser que lo que Pepe estaba intentando vender públicamente, al menos, es que lo haremos en simultáneo. Lo haremos en simultáneo quiere decir lo mismo, porque tú pones una lista de nombres, la pruebas y pones un proyecto de ley, que lo puedes incluso firmar el proyecto de ley, pero de aquí a que se apruebe se puede morir en el Congreso de los Diputados, en la Mesa CETA. Pasó con los indultos. Bueno, por eso que... Tranquilos que los indultos no. Yo estoy convencido que si firman esto es la sentencia de muerte. La única posibilidad que habría para que fuera aceptable toda esa historia es que, dado que hay un mediador europeo, la lista de nombres fuera una lista absolutamente consensuada, de manera que no hubiera nadie de partido y muy estudiados neutralmente, lo cual no se resuelve en una mañana. ¿Tú crees...? Bueno, si fuera así, yo me tendría que callar, porque diría, hombre, habéis conseguido desbloquear y el compromiso público de que lo soñará... Porque yo lo que he pedido, yo tengo claro que si yo fuera el PP, ya no lo soy, gracias a Dios, la condice muy fácil. Si cambian la ley, hay lista. Si no cambian la ley, ni Raiders, ni su tía abuela. Que no, coño, que no. Ni agua, ya está. Solo una pequeña matización. Pero siendo el PP... Muy cortita, lo difícil, lo complicado de esta situación es que ambos partidos, PP y PSOE, llevan haciendo con el Poder Judicial lo que han venido haciendo desde siempre. Entonces ahora tenemos que confiar en que con un mediador vayan a hacer algo distinto. Ya, pero igual... Ojalá ello, yo quisiera equivocarme. Pero parece que el PP se ha dado cuenta de que el gol de darle la lista es repetir el constitucional, pero lo bestia. Y una cuestión que sí solamente quería decir, que es que todo esto afecta a las cúpulas. No, a todos, claro. Es decir, a los altísimos órganos. El tribunal superior de cada comunidad. Porque después existe una inmensa mayoría de jueces que lo que hacen es hacer su trabajo lo mejor que pueden con los medios escasos que les dan. Es decir, que estamos hablando de las cúpulas y de los órganos del Poder Judicial de los que dependen decisiones sobre los políticos. Claro, pero que ese consejo lo que tiene es el nombramiento de los miembros del Tribunal Supremo y de los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace?